Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda El sentimiento lo deprime Y si no busca salida Quedará preso de un error Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Ay, ve Cuanto te quise Pero la vida sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Música Con sentimiento, Alonso Reyes y Mauricio Vargas en Ibagué Cuando viviste el momento, no te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas, no pensaste en mi dolor Borraré aquel sentimiento, que por años desperté Pero llevaré conmigo, tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte, porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres, yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte, porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres, yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor que un día traté de hacer feliz Junto al amor que un día traté de hacer feliz